Si huyo de ti es porque te estoy buscando Tu recuerdo se escapa como agua entre mis manos Si mi alma calla es porque estoy pensando en ti Mi mirada perdida entre las olas Y el tiempo perdido entre las horas Es tan raro quererte cuando decidí no tenerte No veo salida, volví mi sueño pesadilla Agacho la cabeza, no digo más Si te evito es porque quiero estar contigo Sacarte de mi mente no consigo Una tortura que alimente a mi locura Si callo es porque quiero decirte tantas cosas Quisiera saber qué es lo que provocas Qué provocas, no lo sé Escucho tu voz en el silencio En ese abismo inmenso, tan tenso Como tus besos intensos a los cuales me resisto Si te evito es porque quiero estar contigo Sacarte de mi mente no consigo Sacarte de mi mente no consigo Una tortura que alimenta mi locura Si callo es porque quiero estar contigo Si callo es porque quiero decirte tantas cosas Aunque sé que no debo Aunque sé que no debo Aunque sé que no debo Principalmente no thinko Si clao es porque quiero estar contigo